Hoy vamos a utilizar aquí nuestro monumento en memoria de los combatientes de la campaña del sur de hace 87 años, que reiteraron la soberanía colombiana en todo ese bello territorio de la Amazonia. Las fuerzas militares han ideado el Plan Victoria, un plan que compromete 80 mil efectivos de policía y fuerzas militares, para darle seguridad a los territorios de donde han salido las FARC que tenían influencia y seguridad a las poblaciones vecinas, a las zonas veredales y a los propios desmovilizados en las zonas veredales. Ese es un plan que junto con el Plan de Comunidades Seguras y en Paz de la Policía, lo que hace es ahuyentar a todas aquellas organizaciones armadas y legales que pretendan ejercer control en esas zonas que debe recuperar en primer lugar el Estado, como lo ha hecho con la presencia de su fuerza pública. Tiene el Plan Victoria un mecanismo que se llama el Sistema Integrado de Reacción Inmediata, con el fin de que los medios de comunicación, las organizaciones sociales, las autoridades políticas, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, puedan darnos información sobre presencia de personas extrañas, de grupos armados, de personas que estén pretendiendo delinquir. En esos 160 municipios, áreas urbanas y rurales, donde hoy la fuerza pública ejerce pleno control y de donde salieron las FARC como organización que tenía influencia sobre esas poblaciones. Hemos en el SIRIE, como es este Sistema de Reacción Inmediata, como son sus siglas, atendido cerca de 180 casos que nos han llegado por distintos canales. Este es el SIRIE, esta es la tarjeta que se le entrega a las personas para que nos ayuden con su información a hacer las investigaciones correspondientes. De esos 180 casos, hemos podido verificar cerca de 140. Se han derivado de esos 140 actuaciones, consejos de seguridad con operaciones, investigaciones de la fiscalía, actuaciones humanitarias, reuniones con las autoridades políticas locales y cerca de 40 se han descartado por ser falsas alarmas. Para este SIRIE tenemos 13 regionales, aquí estarán graficadas, las podrán ver ustedes con los números de teléfonos y los oficiales responsables de recibir esas denuncias que les invito a hacer para poderlas investigar con todo detalle y cuidado. La Fuerza Pública está lista con sus 80 mil efectivos a prestar esa seguridad y a garantizar que aquí estamos cambiando conflicto armado por Estado social de derecho y que estamos cambiando una Colombia que tenía un conflicto armado serio a una Colombia donde el Estado está presente, donde la prosperidad puede ser el horizonte y donde podamos disfrutar de una verdadera paz estable en el futuro gracias a los esfuerzos que hacen nuestros soldados y policías. Hasta la semana entrante.